¡Suscríbete al canal! Esta noche realmente ha demostrado que la población está ansiosa de ejercer su participación democrática, de escuchar, de conocer las propuestas, a fin de poder el 10 de abril emitir un voto consciente, informado, razonado y sobre todo bien pensado. Usted se acabó el agua, ¿de qué hace decir la verdad o Jesús? Porque es muy necesario tomar el agua que hace decir la verdad para mentir cada vez menos, ese debe ser el objetivo, a fin de poder llegar a la población con la verdad y con las propuestas razonadas y pensadas. Hablando de propuestas, don Jesús Coronel, el tema de empleos para los jóvenes, ¿cómo lo verá usted desde Lima, desde el Congreso, llegar a ser congresista? Cuando nosotros estuvimos en el gobierno regional quisimos propiciar un programa de empleo juvenil, sin embargo es lamentable decirlo que no hay presupuesto y cuando se presentó el proyecto al Ministerio de Economía y Finanzas prácticamente no lo aprobó. Pensamos llegar ahora al Congreso para poder legislar en función de que a través del Consejo Nacional de la Juventud y con la fiscalización de esta organización, más el Ministerio de Economía y Finanzas, podamos generar un fondo, no solamente con el fondo económico, sino con la facilidad para el préstamo ante los bancos y el presupuesto necesario para poder generar el gran programa nacional de empleo juvenil y que en coordinación con los gobiernos regionales y con los gobiernos municipales se pueda ejecutar a nivel nacional. El tema de la modificación de la Constitución preocupa también, ¿se puede o no se puede? Bueno, yo planteo la reforma constitucional solamente, si se puede eso porque está establecido por la ley y por la Constitución, además ya los candidatos tienen, la mayor parte de ellos, cierto consenso en que la Constitución debe ser modificada a fin de poder facilitar una mejor gobernabilidad y también una mejor ejecución presupuestal y unas medidas como las medidas tributarias para poder establecer el gobierno nacional. Pasamos una vez más con el agua que... Muy bien, esta la llevaremos precisamente para la Cámara, para mejorar y justamente para cada vez mentir menos y ojalá eliminar totalmente la mentira de los que pensamos ocupar cargos públicos. Gracias. Gracias.